Noni es concejala de Juntos por el Cambio en Concepción del Uruguay, la voy a saludar. Hola Evelyn, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Abelardo, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos, buen día para la audiencia, buen día para Noe también. Buen día, buen día. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, antes de meternos a lo que estaba previsto conversar en el día de hoy, que me parece importantísimo y hasta podría llegar a ligarlo en algún sentido con lo que hoy nos está pasando, quiero preguntarte, claro, escuchar tu declaración respecto de lo que ha ocurrido. A ver, no te escuché al final lo que decías porque medio que se cortó el audio. Ah, bien, te pedí en realidad. Y no te veo, no sé si está bien, pero no se los ve, está en la pantalla negra. Vos sabés que la Comisión de Estética de Ginebra, Suiza, dicen que es mejor que no me vean. Ah, ok, ok. Bueno, más allá de esta broma, lo que en realidad quiero preguntarte es que quisiera conocer tu opinión respecto de lo ocurrido hace nueve horas cuando una persona apuntó con su arma a la cabeza directamente de la vicepresidenta argentina. Sí, la verdad que es algo que es muy lamentable, es muy lamentable por todo el clima de violencia que creo que se viene viviendo este último tiempo, estos últimos días. He estado escuchando muchos discursos que realmente transmiten un odio, transmiten ese tipo de emociones que son las que tenemos que evitar en este momento, en donde tenemos que superar estas cuestiones que cada vez nos dividen más y nos alejan más de llegar a buscar las soluciones que necesitamos los argentinos. Y creo que esto que pasó lamentablemente hace unas horas, como vos lo decís, es también consecuencia de esta terrible grieta que también se genera y bueno, es donde tenemos que poner el foco, es donde tenemos que empezar a ver qué hacemos, qué discusiones planteamos para salir de acá y empezar a cambiar esto de ahora para siempre. Pero es muy lamentable, son hechos que no están para nada bien, que hay que totalmente tratar de evitar y por supuesto, como todos los referentes que se han estado manifestando este último tiempo, son hechos que hay que repudiar. Los argentinos no queremos más ese tipo de violencia y ese tipo de actos y menos hacia una investidura como es la de un vicepresidente que también tiene una representatividad muy grande para todos los argentinos. Bueno, yo decía que quizá la temática que teníamos previsto conversar en el día de hoy y que te tiene como protagonista o por lo menos como impulsora, porque en realidad el protagonismo creo que lo gana todo el cuerpo de concejales de Concepción del Uruguay. Creo que tiene muchísima relación con lo que nos viene pasando, esta crispación del ambiente que hay de un tiempo a esta parte, de varios años a esta parte, me animo a decir en la República Argentina, me parece que intenciones como la que vos impulsaste y que en acuerdo con todos los concejales decidieron y que se va a presentar el lunes que viene, me parece que es importante. Ahora sí, nos metemos a lo que teníamos o dentro del ambiente periodístico que teníamos previsto conversar en el día de hoy. Contanos, ¿cuál es este proyecto? ¿Por qué razonaste en que era necesario? Bueno, primero que nada contarle a todos, a la audiencia de Radio Animal, de TV Animal, que el lunes, el lunes 5 de septiembre a las 19 horas vamos a estar haciendo la presentación oficial en el Auditorio Ilia y en el subsuelo del edificio de la Municipalidad de la Mesa de Trabajo de Salud Emocional, una mesa de trabajo que se crea en el contexto de una ordenanza, la ordenanza 10.946, una ordenanza que, como vos bien decís, Abelardo, surge, nace de un proyecto que se vino trabajando durante el año pasado y es una ordenanza que salió como fruto de un espectacular debate que realmente a todo el Consejo Deliberante nos nutrió y nos hizo también conscientes de un montón de cuestiones que conviven con nosotros a diario, pero que muy pocas veces nos detenemos a pensar eso que estamos atravesando. Esta mesa de trabajo, la función que tiene es crear contenidos para lo que sería la campaña municipal que aborda la sensibilización, la concientización y la prevención sobre salud emocional. Es decir que esta ordenanza lo que hace es crear una campaña municipal. Ese es el gran proyecto que impulsamos. Es una campaña municipal para ser conscientes o intentar al menos ayudar a instalar estos temas en la sociedad de concepción del Uruguay que tiene que ver con esto de casualmente el manejo de emociones, esto de la gestión de emociones y también poder de alguna manera brindarle a todos los uruguayenses a través de diferentes mensajes, a través de diferentes contenidos, digamos, herramientas para poder también autoconocerse, poder también permitirnos esto de decir, pensar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos atravesando, por qué pensamos, por qué sentimos lo que estamos sintiendo, para qué lo hacemos, qué es lo que nos despierta algunos tipos de emociones que después nos hacen, digamos, actuar de diferente manera, ¿no? Fíjate lo que hablábamos hace unos minutitos, ¿no? Así que, bueno, y volviendo, digamos, por ahí a tu pregunta inicial, lo interesante es de esta presentación, digamos, y de lo que hay atrás de todo este proyecto, es poder empezar a poner, digamos, sobre la mesa las cuestiones que tienen que ver con la salud emocional en la gente, que también va muy de la mano de lo que es la salud mental, ¿no es cierto? Y que, bueno, que surge a raíz también de todo lo que hemos vivido y lo que hemos estado atravesando, sin mencionar también, hace poquitos meses atrás cuando surgió el tema de la pandemia, ¿no? Y todo lo que eso también nos trajo aparejado. En lo personal te puedo decir que así nace también este proyecto, ¿no? De haber atravesado situaciones que, con mi embarazo, en la primera gestión y un montón de cuestiones que me hicieron prender a mí, sobre todo las alarmas de alerta, decir, acá hay algo que está por colapsar, conversaciones con familiares, con amigos, con demás colegas, compañeros de laburo, y darnos cuenta de esto, de que a veces no estamos cuidándonos como deberíamos, no nos estamos prestando la atención que deberíamos, y es también un poco llamar a la reflexión de esto, de no culparnos, de no hostigarnos, sino de empezar a conocernos, empezar a respetarnos, a querernos, y de esa manera poder también brindarle algo mejor al otro, al que tenemos al lado. Algo que salió muy interesante en el debate en el Consejo Deliberante cuando tratábamos este tema, que no fue un tema fácil de abordar porque es desconocido también, entonces llamamos a un montón de profesionales, gente que trabaja mucho con el tema de la gestión de emociones, para que por ahí también nos muestren las diferentes técnicas o herramientas que hay también para de alguna forma hacernos poner un freno de mano y empezar a analizar lo que nos pasa. Hablábamos de esto, de que poco a veces hacemos este parate en el día para ver cómo estamos, cómo nos está llevando el día, qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos sintiendo, cómo está el que está al lado, ¿no? Y entonces también esto va de la mano a decir, ya que estamos hablando de políticas públicas, ¿por qué también no hablar de políticas públicas? que también genere que tengamos una sociedad, que tengamos una vecindad, seamos vecinos también un poco más conscientes y cómo eso también va a cambiar la productividad en sí también de nuestra ciudad, ¿no? Imagínate poder tener una ciudad donde la mayoría de los uruguayenses podamos gestionar nuestras emociones de otra manera a lo que nos podría llevar también. Así que también es un potencial que también tenemos que empezar a explorar y apuntalamos desde ahí, ¿no? La voz que vos escuchás... Sí, la voz que vos escuchás a través de Animal FM 100.7 o de www.animalfm.com.ar si es que no estás mirando el canal 532 de Flow o en cualquier parte del país o mirándonos a través del Facebook de Animal FM o de Entre Ríos Ya, te digo a vos por eso justamente, ¿no? En Concepción del Uruguay la conocemos y la reconocemos. Pero si no te cuento que Evelyn Viganoni es una joven abogada treintañera con dos hijos que hace muy poquito tiempo se incorporó a la política y con las lecturas que sé que tenés del coaching ontológico y el entrenamiento que has tenido evidentemente suma a la intención municipal de, por ejemplo, la creación de la Dirección de Salud Mental de atender otras cuestiones que no tienen que ver con lo material sino con justamente lo que le pasa a las personas. Es decir, al ciudadano común y corriente a todos nosotros, digo común y corriente aunque tengas el cargo que tengas, no importa desde el intendente hasta cualquier otro uruguayense que camina por la calle incluidos nosotros esta intención de cuidarnos en el día a día para ser finalmente una mejor sociedad, ¿no? Es por ahí, es por ahí, aparte imagínate que bien lo mencionabas vos esta mesa de trabajo es tan amplia que la ordenanza estipula que pueden ser parte voluntariamente, ¿no es cierto? Miembros tanto del Consejo como del Ejecutivo y también abre la convocatoria a la ciudadanía para aquellas personas que puedan acreditar alguna experiencia en el tema también ser parte Así que hemos sumado nutricionistas que hablan, digamos, desde la alimentación consciente y cómo a veces repercute también cómo emocionamos de la manera que nos alimentamos kinesiólogos que hablan de cómo también las posturas o esto del movimiento de cómo afecta también al cuerpo las emociones en donde a veces nos duele algo nos aparece alguna molestia o algunas otras formas que también tiene el cuerpo de manifestar que hay algo que tiene su origen más en el interior, ¿no? Propiamente también todo termina surgiendo de una emoción Se han sumado, bueno, coach ontológicos hay varios también que están ahí aportando su mirada Biodescodificadores Hay una chica que es Tula hace su acompañamiento a mujeres en el embarazo que también habla desde la mirada de la mujer cuando está gestando después que ella es mamá y también todos los procesos que también surgen ahí Docentes, porque les interesa mucho el trabajo de la gestión emocional con los niños empezar a educar a nuestros niños lo que es educación emocional ya desde la primera infancia es importantísimo y ya ahí estamos fijando los cimientos de una sociedad diferente que no dentro de mucho tiempo vamos a empezar a ver también así que tanto que hablamos y escucho de esto de generaciones, que generaciones perdidas que generaciones, bueno, no empecemos ya a trabajar para que las generaciones que tenemos y que vamos a tener dentro de poquitos empiecen a mostrar otro tipo de actitudes y otro tipo de acciones en este mundo y bueno, no me quiero olvidar de nadie pero hay gente que también que trabaja en lo que es la parte de PNL esto de la programación neurolingüística bueno, psicólogos, psicólogos sociales la verdad que fue una apuesta que hemos recibido un acompañamiento y un interés por parte de la sociedad muy grande así que estamos recontentos y bueno, esperamos que también se puedan sumar más personas para ser parte y bueno, al principio de esta campaña va a durar tres meses pero también la ordenanza estipula la posibilidad de ampliarlos y vemos que realmente está teniendo digamos, en la sociedad el impacto que por ahí buscamos y bueno, que esto también pueda llegar a ser el primer paso para pensar por qué no también a nivel municipal que se cree un área una especie de coordinación lo que sea que también apunte a lo que sea el cuidado de la salud emocional ¿no es cierto? Evelyn, gracias muchísimas gracias por este trabajo gracias también por la invitación no, gracias a ustedes por ayudar a difundir esto y bueno, volvemos a repetir que los esperamos el lunes 5 de septiembre a las 19 horas en el auditorio Ili y en el subsuelo del municipio para que también se enteren un poquito más de qué es lo que va a venir con esta campaña sobre salud emocional allí estaremos gracias Evelyn Piganoni es concejala de Juntos por el Cambio de Concepción del Uruguay comenzó esta idea empezó a trabajarla tuvo, como debe ser muchísimas conversaciones en torno de una mesa con la mesa con la mesa y